Música Estoy nervioso eh, nunca antes de ver el canal Hola amigos amigos, Alima y Graf El día de hoy es aquí, otra vez en Surrealm4 Y chicos, el día de hoy Se viene un reto Super, super extremo ¿Verdad, Braken? Me río por no llorar Es que me río por no llorar, tío Y bueno chicos, antes de comenzar Una meta, vamos a poner una meta De mil likes, mil likes Para que el perdedor se anime A vestirse de mujer chicos, porque eso créanme Que va a ser un reto muy difícil Para los tres, pero hay que aclarar Va a ser vestirse de mujer, pero no en el juego Sino en la vida real Y va a subir un video a su canal en 2.0 Vestidito de mujer O sea, vamos a agarrar la ropa De nuestra madre, no sé, una peluca O algo que nos haga ver como mujeres Chicos, y pues con eso Se va a completar el reto Y Braken Braken al principio nos dice Que tiene mucho, mucho nervio ¿Verdad? No tío, de verdad Yo quiero, por favor De verdad, lo supligo Por favor No deis like, tío No deis like Dejar No deis like Solo comentar Digo Soy puto Está bien Pero bueno hermano Cuéntame ¿Qué vamos a hacer para hacer el reto? Pues lo que vamos a hacer es un pequeño spliff Que está en la parte de allá arriba Que van a ser las hojas de árbol Las vamos a quitar con la mano Porque no tenemos tijerillas No tuvimos suficiente hierro Para crear tres tijerillas para nosotros Pero después de eso Los dos perdedores Que van a quedar allá arriba Se van a ir a enfrentar A ese campo de batalla Un PvP Uno contra uno Con puro puño Y con eso se va a definir al ganador ¿Qué dice este letrero compañero? Voy a perder Y lo sabéis Ánimo, ánimo Porque yo también estoy muy nervioso chicos Muy nervioso Este reto Va a cambiar vidas Bueno Me voy a prepararme Preparados Esto No piensen Como el castigo Piensen en que es para ser el mejor De todo Minecraft Voy a perder De verdad Voy a perder Ah ya me dio miedo Vale a ver A ver Eh Pregunta ¿Se vale empujar? No ¿Se vale poner bloque encima? No Pura mano Se vale Se vale Vale nada ¿no? Se dice de mujer compañero Solamente es lo único que se vale 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 ¿Listos? Sí No Yo tampoco Probamos Tres Dos Uno Vamos Es que tengo miedo No es que tengo miedo No vaya ya por mí Es que tío Con dos es más difícil Porque es que como Como que te pueden venir por la espalda Tío ¿Y eso? Ah bueno Sí, eso sí, eso sí Ya tenemos el primer candidato para vestirse de mujer Y está perfecto Ahora va Braket y yo El perdedor de Braket y yo No puede ser Me caigo yo No Estoy explicando Pero Estoy explicando Sí Chicos Pero esto no estaba planeado Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pero es que sabes que todo Permiso Para Para No Es que ¿Por qué me caí? No lo entiendo Todo lo Dando O sea No corre el muñeco Dios Uno de los A ver Es que Vaya fail No me lo puedo creer Bueno Braket Pues Mis felicitaciones Braket ¿Te has salvado? Qué rápido Qué rápido se fue el spliff Pues chicos Hay que terminarlo Porque vean Quedó mucho tiempo Nada más como ya Por diversión Aquí ya sabemos Aunque sea que Braket Fue el que te salvó Pero No sé cómo Braket Y yo me caí En mi propio hoyo Que A ver Yo le he hecho una Sí, sí, sí ¡Esta gané! ¡Joder! Chicos Nos tardamos mucho En crear este spliff Para caernos solos Es lo que no me puedo explicar Estoy temblando Estoy temblando Lo juro De verdad Estoy Ya me puse nervioso Yo Hasta ya me dio calor No puede ser Alguien de nosotros Nos va a hacer el reto Es que El chiste era Braket Iba a ser Lo divertido Pero no entiendo ¿Por qué me caí? Para ganar Para humillar A los pendejos Lo somos Créeme que lo somos En estos momentos Ahora yo me imagino Vuestra cara De mi cago en la puta Aquí Ay Dios mío Es que no entiendo ¿Por qué? ¿Qué no puedo decir De verdad? Te imagino Debojar ahora Ay, ay, ay Hasta mi cara Siendo que está De nervios De chin La hemos liado Y me caigo yo solo Muy bien Ahora quedamos Otra vez Braket Y yo Ve Este era el objetivo Que dan Y que sea Muy bien Ganamos Ganamos Hermano Braket Se va a enfrentar Contra mi A ver Entonces Máteme 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 Tienen todo el derecho A destrozarme Tengo muy poca vida Y tenemos que enfrentarnos Hermano Para ver Quien se viste de mujer Si No puede ser No puede ser ¿Cuánto armas La diamante Tiene? Tenemos Muchas armaduras De diamante Es lo que tú no sabes Había una vez Allá Un montón de cubos De diamante Y los picamos Todos con epic Y fuimos ricos Y somos ricos En diamante Venga Yo voy a estar aquí De pesado Voy a hacerme aquí Como mi Mi alta No puede ser No puede ser Pues me quito La armadura Entramos A la arena PVP Cerramos Nadie puede salir Nadie puede entrar ¿Podemos usar Lava? Nada Nada De nada Puro puño Que bueno Porque ni tengo lava Es que Dios Quiero veros de mujer Por favor Quiero veros de mujer No Esto no puede ser Ah ¿Qué creen? No estaba grabando No estamos grabando Lo tenemos que empezar Otra vez Mira 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 No No Y no Pero es que es la verdad Verdad que no abrimos El programa Que no Que no Que no Vamos Pegados ya Y metidos de mujer Ya Era Word Pensé que era el programa De grabación Pero era Word Ya voy a sufrir Que ya estoy Tranquil Era Word Estábamos grabando Con Word Bueno Cuenta compañero Tres Dos Uno Tres y medio ¡Cero! 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 ¡Ya! Venga Vamos ¡Vamooos! No Es que esto 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 Hay nervio Hay mucho nervio Vas a morir hermano No 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 Pero ¿Por qué? ¿Por qué no se van a huir Así No 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 me tendré que vestir de mujer Yo, gracias Liucito Gracias, gracias No, y yo Chicos, y yo era el que Yo era el que motivaba A hacer este reto, y uno de ellos dos Lo quería hacer El que me puso la idea No me puso la idea No quiero, chicos No revienten el botón de likes Por favor, primera vez que voy a pedirles esto No revienten el botón de likes Porque no quiero vestirme de mujer Sí, sí, chicos, a dar like Hay masa, chaval, pero, pero, pero Que nunca, que nunca Habitado like en vuestra vida y en plan Tanto, ¿sabes? Reventarlo Ahora sí, ahora sí piden likes Este, brackets Y al principio del video, no, no revienten No revienten Estoy ahora mismo relajadísimo, tío A mí me ha entrado como, no sé, la tensión El nervio, muy bien, muy bien Yo no me voy a vestir, yo no me voy a vestir ¡Uf! ¡Uf! ¡Los mío! Ríanse, ríanse ahora Ya habrá venganza algún día Pero bueno, chicos Hasta aquí el video del día de hoy De este reto tan, tan bárbaro Que se nos corrió ¡Ay! Cuídense mucho No revienten el botón de likes Y nos vemos pronto con más videos ¡Adiós!